hola que tal los saluda dox anime esto es gruwer las aventuras de carlos y muy bien nos habíamos quedado en esta parte y vamos a ver cómo nos van a dejar su me gusta para más gruwer en busca del ave fénix ok estamos bien debida escalera por acá ok más rompecabezas como que se habrá que llevarse al otro lado va a empujar 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 ustedes creen en los sueños digo yo a veces a veces me pregunto la gente cree en los sueños yo no sé por qué a veces soñamos con personas o cosas que no hemos hecho o de repente que hemos hecho muy bien ahí está el pelón supongo que eso hay que meter acá si me equivoco como un portal o algo verdad no me acuerdo muy bien pero había que agarrar pelado antes que se aviente auditorio de atrofos ok se me ocurre algo no me acuerdo muy bien de este rompecabezas no corras puto venga de acá dame el cuento lea abuelo lea abuelo lea abuelo como no se muere como proof de que es worth no kratos esto será el final de nosotros todos debes parar este es tu propósito muere con honra me da mi sangre para iluminar el camino ok vamos a matar al abuelo que le parece a un amigo mío pero con lentes abre tus alas y vuela hacia lo más alto a lo toy story hacia el infinito y más allá yo te invoco pajarraco la sangre como cae ese perfil muy bien la sangre ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre Carlos Son las fijadas de algo, son las fijadas de un dinosaurio Las fijadas de un monstruo De algún monstruo épico Que tiene los... Pero mi celular tampoco ayuda mucho, que digamos ¿Puedo yo? ¡Me están cagando! ¡Final de Corwar! ¡Ah, la puta madre! ¡Mira cuántos aparecen! ¡Me cagaron! Esta parte va a ser muy difícil, créeme Super difícil ¡Oh! ¡Sale ahí! ¡Vamos! ¡No le di bien! ¿Lo difícil es esta cosa de acá? La detracción, como ven Habla como cuatro monstruos ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Concéntrate en uno primero! ¡Muy bien! ¡Concentrarse! ¡Mira, mira, mira! ¡Gorabook! 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 ¡Gorabook, weón! ¡No lo viste! ¡Gorabook! ¿La ven? Inclusive el disco nuevo está bugeado Yo no me creía ¡Ay, no! ¡Es tu play! ¡No! ¡Es el disco! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Claro, Carlos! ¡Gracias, verdad! Lo logramos Acá ya tiene que soplar, supuestamente Y ya que tengo esta calaverita de acá Debería servir para esto, supongo A ver Ya estuve aquí, diablos Sí, ya estuve acá Ok, lo que necesito ahora buscar son las cenizas del Fénix Supongo que tendré que entrar aquí Creo que sí, acá es Este es el último reto Sí Es el último reto El último reto Y después veremos al primo del gato, Félix Llegando por mí Necesito... No, está bien así como está Sale R1 ¿Qué será acá? Me salió el botón R1 Pero ahí no me sale, como ven Ahora sí Ahora estas calaveras van a empezar a joder Típico Típico Ay, que hijo de puta Me quieren clavar Me quieren clavar Puta cabena No me voy a dejar Putas calaveras Me quieren dar Me quieren dar Quedan solamente esos cuerpitos que están ahí Lo malo que No tengo más de este poder azul Se me pegan, no hay problema Quedan solamente esas dos Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Pero dónde hay que ir, huevón? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde había que ir? No salió ni siquiera el puto R1 ¿Qué mierda? Ni siquiera salió el puto R1 Ni para decir Bueno, este No salió Me puse Qué putada, men Necesito el poder azul Oye, qué estupidez, huevón, eh Qué putada, la verdad, eh Dale, dale, dale ¿Vieron? Sí, qué tal Por acá, por la calavera Pero mira, no sale el puto R1 Casi, casi Carajo Vámonos Quedan dos Ahí está la puerta Oh, la puerta está adelante, vean Carajo, pero Uh, gracias por el golpe Fuá Putas calaveras Idiotas, estúpidas, sensuales Más Muy bien, fuera del señor gato Necesito más poder Necesito más poder Hay que buscar las cenizas del ave Félix No sé si me acuerdo un poco Ay, más claro ¿Cómo estás a acordar de estas criaturas que lanzan flechas? Joder Vamos, vamos ¿Cómo no te vas a acordar de estas hermosuras? Dime ¿Cómo no te vas a acordar de estas hermosuras? Son tan lindas Son tan lindas Tan bellas Uf, con una De la No, 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 no No, 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 no ¡Increíble! Cuidado, hay que matar a... Está bueno, te convierten rápido en piedra, ¿eh? No tiene nada más por aquí... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estás? Ok... Creo que no hay nada más por aquí... ¡No! No metes ojos grosos... Perfecto... No, no, no... ¡No! Uy, me asusté, dije, me voy por un lado... ¡Corre, corre, corre! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Te tumban! ¡Ah! No sé lo que debería hacer... Ok, ahora sí, necesito la cosa verde de acá, el semen de Shrek... ¡Tag finaliza unos buenos petes a Shrek! Y sacamos... ¡Tos cofres! ¡Furia de titanes! También, véngale... Ya, esta cosa de acá... ¿Cómo hay que hacer? La verdad que... ¡Oh! ¡Claro que me acuerdo de esta porquería! Ok, 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 ok... ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ah! Algo me acordaba... ¡Muy bien! ¡Vamos a dejar esto hasta acá! A ver dónde empezamos... Así que no me despido, Fiduxa... Like, favoritos, comenta... Y, obviamente, nos veremos con más... ¡Groobr! ¡Saludos y... ¡Chao, weón!